Música Vamos todos a bailar, al estilo africano Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el vaquiner Para que goces ahora, africano es el bebé Que bueno es, muerto en la risa Ahí viene la malanga, viene de Catanga A de de, a de de, tú lo ves Que bueno es, muerto en la risa A de de, tú lo ves Oye tú sentado allá, parece venezolano Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Que bueno es, que bueno es Checheco Pisa, muerto en la risa Cofisaranga, hay copir salanga Cofisaranga, hay copir salanga Cofisaranga, hay copir salanga A de de, a de, tú lo ves Checheco Pisa, muerto en la risa Cofisaranga, no me agarre la manga Cofisaranga, ahí baila la malanga Cofisaranga, ahí baila la tîaca Cofisaranga, no me agarre la manga Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Báilalo en la punta el que, y verán que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Pues ponte bien los zapatos, pero si eres al revés Leche con él, que bueno es Leche con pizza, viento de la risa Si viene la malanga, de la malanga Adelé, adelé, tú lo ves Leche con pizza, viento de la risa Leche con pizza, viento de la risa A Cacatilanga, adelé, adelé, tú lo ves Oye tú sentado allá, parece venezolano Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela, lo bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Leche con él, que bueno es Leche con pizza, viento de la risa Cacatilanga, viento de la risa Cacatilanga, viento de la risa Cacatilanga, ahí baila la malanga Adelé, adelé, pachanga nue